En el sector de los semáforos del Hotel Seminol en Managua, esta camioneta terminó volcada después que su conductora de origen asiático se estrelló en un boulevard dando paso al percance. Según testigos, la fémina conducía bajo los efectos del alcohol. La señora venía del sur y hizo un giro a la izquierda, pero como viene con su bohigazo, se encaramó en la cuneta, no la vio, se la comió. Prícticamente dio bastante cerrada la vuelta. La vio, si cerrada, como la camioneta es alta, se volcó, no pudo detenerla. Gracias a Dios no resultó. No, nada, nada, que iba a ser, nada, ni un racuño. No, solamente como semente, como mucho peligroso siempre aquí, como semáforo de, como problema anterior de, como que, semáforo luso, este metal de, metal, ¿cómo se llama? Culevar o culevar. Sí, culevar, uno o dos siempre molesta. Afortunadamente la mujer resultó ilesa, no ameritó ser trasladada a ningún centro hospitalario. En el lugar se reportó solo daños materiales. Un hombre identificado únicamente como Alexander, de 35 años, sufrió múltiples heridas en el rostro, tras ser brutalmente agredido por un sujeto de identidad desconocida. Es caponero, pero hasta ahí nomás no te sabría decir. ¿Y la persona que lo vino a dejar no lo conoce usted tampoco? No, dicen que es el dueño de la caponera al que le trabaja. Como no le pagó, dicen. Como no le pagó el turno, lo golpeó. ¿Por qué eso fue lo que él dijo aquí? El dueño de la caponera, pues, ya, el muchacho no le pagó el turno completo, entonces fue que lo vergüeó, lo vergüeó y lo vino a tirar aquí. O sea, aparentemente lo golpeó porque no pagó el turno. No pagó el turno completo, ya. Yo creo que quería el turno completo, ya no se lo pagó, entonces lo vergüeó, le quitó todos los papeles de él y lo vino a dejar aquí tirado. El hombre fue atendido por elementos del Ministerio de Salud, quienes se encargaron de trasladarlo al Hospital Alemán Nicaragüense. La policía realiza las investigaciones para dar con el paradero del agresor. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gracias.